Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a este curso de webinar. Bien, en esta parte vamos a hablar sobre la primera parte, que es la introducción. Bueno, aquí como estáis viendo, tenemos una presentación de PowerPoint. Mira, la hemos hecho y tiene más de 100 diapositivas, ¿vale? Entonces, vamos a ir parte por parte cómo se hace realmente el webinar, cuál es la introducción, cuál es el contenido. Bueno, vamos a hacerlo, lo vamos a dividir en cuatro vídeos, ¿vale? Y para que sepáis un poquito cómo tiene que ir la movida, ¿vale? En primer lugar, la introducción del webinar. La introducción debe de ser enérgica e intensa para despertar interés de tus espectadores. Dura entre 5 a 10 minutos aproximadamente, que es el inicio. Y su objetivo principal es la de presentar la gran idea. O la nueva oportunidad de la que le vas a hablar. Expresar tu objetivo con este webinar y generar credibilidad y autoridad profesional. Bien, tiene que llevar la gran promesa, que justamente la gran promesa que... ¿Por qué están realmente aquí en tu webinar? El gancho para que se puedan quedar hasta el final, que ahí tendrías que poner un regalo, ¿vale? Luego, solicitar atención y eliminar distracciones. Aportar tu autoridad y el motivo por el que deben de escucharte. Y sobre todo, mostrar y hacer que visualicen un futuro mejor. ¿Vale? Para ello, vamos a ir... Hemos preparado la diapositiva, la presentación esta, para que lo veáis. He cogido un ejemplo de mi nicho de mercado, pero lo podrías modificar a tu nicho de mercado. ¿Vale? Lo primero, esta es la primera diapositiva que tenemos. En dos minutos empezamos, ¿vale? En la siguiente, ¿cómo pasar de una vida ordinaria a una vida extraordinaria? Yo he puesto con lo que tú tienes y sabes. Es el título realmente del webinar. Bien, ¿cómo vamos a prestar a la gente que te preste atención? Es decir, es una diapositiva donde la gente debe de realmente decirle, oye, mira, silencia tu móvil, cierra las pestañas del navegador para que no haya ninguna distracción y, sobre todo, coge boli, papel y toma notas. Vale, y algo muy importante aquí es donde decimos, si te quedas hasta el final, vas a obtener tus regalos. Yo en este caso digo, si te quedas hasta el final, te voy a regalar un curso online de cómo montar tu negocio online en 30 días, con 30 vídeos, con una duración de 10 minutos. Ahí tienes que preparar tus regalos. Puede ser un e-book, puede ser un audio, puede ser lo que sea, pero te aconsejo que haya un regalo para que la gente se quede hasta el final. Aquí es donde tenemos que poner cuál es el objetivo de realmente de esta masterclass, de este webinar, de esta presentación. Y luego, algo muy importante, ¿por qué estás viendo esta masterclass? Aquí es donde tenemos que llamar un poquito el tema emocional. Pues, porque necesitas dinero extra, porque estás trabajando pero tu sueldo no te llega, tienes tu propio negocio. Bien, de todas formas, esto lo tendrías que adaptar realmente a tu producto, a tu servicio o a tu curso, donde aquí lo podrías modificar todo en esta plantilla o hacerla tú de nueva, o hacerla tú desde cero. ¿Vale? Tienes las dos opciones, con esta plantilla o hacerla tú desde cero, ¿vale? Vale, proseguimos. Vale, alumnos que empezaron antes de cero, pues aquí tienes que poner una llamada de acción de gente que ya haya hecho tu curso o haya probado tu producto o tu servicio y realmente, pues, vean que lo que le estás vendiendo es algo de éxito. Aquí deberías demostrar un poco los ingresos automatizados, yo en mi caso, automatizados con el lanzamiento que hemos hecho. Aquí tendrías que poner tú un poquito, bueno, darle realmente creabilidad realmente a lo que tú estás haciendo, ¿vale? Bueno, tienes que mostrar lo que tienes, no lo que no tienes, por supuesto. Vale, aquí es decir, oye, la oportunidad es, yo en mi caso, empaquetar tu conocimiento y venderlo con un sistema automatizado. En tu caso, tendrías que poner el tuyo, ¿vale? Bueno, al final de todo, la promesa. Cuando salgas de esta de Masterclass, conocerás el paso a paso que tienes para hacer que tener tu curso empaquetado y listo para vender, ¿vale? Es realmente la promesa que le haces. ¿Qué vamos a ver hoy? Aquí tenemos que dar una explicación de lo que vamos a ver. Pues uno, vamos a vivir de tu talento. Dos, vamos a crear tu curso. Tres, la estrategia. Aquí es un poco la presentación. Aquí debes realmente, pues, presentarte quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu misión, cuál es tu pasión. Aquí en mi caso, claro, yo he puesto, por ejemplo, mi primera etapa de carrera como hostelero. Aquí tendrías que poner tú a lo que te dedicabas antes o que te dedicabas a lo mismo, pero ahora lo estás haciendo de otra manera. Y aquí, por ejemplo, yo he puesto, bueno, mi primera empresa, la primera empresa de hostelería que hice. Bueno, es dar un poco de creabilidad a la gente que te está viendo, ¿vale? Bien, aquí pongo un poco mis primeros pasos. Tú tendrías que poner tus primeros pasos de que empezaste a trabajar, lo que realmente ahora estás vendiendo o estás ofreciendo. Y aquí tienes que poner ya tus conocimientos. ¿Qué conocimientos tienes tú realmente para que a ti te compren tu producto o tu servicio? ¿Vale? Aquí es donde puedes explicar un poquito, bueno, las ventajas que tienes de tu producto o tu servicio. Y un poco, es un punto de inflexión, diseñamos nuestro estilo de vida, cómo estabas antes y cómo estás ahora. Luego, en la actualidad, ¿por qué estás haciendo hoy en mi caso? Pues bueno, yo estoy, me he convertido en un asesor y consultor y ahora lo que quiero estoy automatizando negocios de otras personas. ¿Vale? Aquí pongo alguna imagen de lo que estoy haciendo ahora. Y aquí resumiendo un poco, bueno, tenemos que decir que realmente lo que estamos haciendo ahora mismo, pues nos ha cambiado la vida. ¿Vale? Y bueno, aquí pondríamos alguna fotografía de que hemos ganado la libertad, tiempo y dinero. Es decir, pues mira, estoy viajando, estoy esquiando, estoy en la playa o estoy, yo que sé, en el campo, haciendo senderismo, lo que a ti realmente, realmente te gusta. ¿Vale? Esa sería justamente la primera parte. Y en la segunda parte vamos a ver realmente lo que es el contenido. Entonces, nada chicos, nos vemos en el siguiente videotutorial.